Para poder evitar aglomeraciones, también reiterarles que en las filas tenemos una fila para personas adultas mayores y también personas con discapacidad para evitar algún daño, alguna aglomeración o que puede afectar precisamente el flujo de esta entrada. Por ello los invitamos a mantener el orden, respetar cada uno de nosotros. Vamos a pasar, vamos a degustar porque nos vamos a ir hasta que esto se acabe. Hasta el último platillo vamos a dejar de servir aquí en esta fiesta tan tradicional y más ahora que el maestro Enrique Galino Ceballos lo está haciendo posible en la muestra gastronómica festejando a San Luis Rey de Francia. Totalmente gratuito estos platillos. Así es Eli, ya estamos en la muestra gastronómica y como lo mencionaste, el maestro Enrique Galino Ceballos hoy se puso guapo y regalando comida para todas y todos los potosinos. Así que es bien sencillo, pasan, se corren, llegan su boleto y presentan esto. Buenas tardes a todos los bebés y regalando comida para todas las comunidades. Muy buenas tardes a todos. Una agradable salud y salud. El hoy estamos aquí en la Prede Nacional de la Cocina este domingo, este domingo que es un día especial para el Estado de San Luis Mateo, y es que el día de hoy se está celebrando al santo patrón de la ciudad, que es San Luis Rey. Y para festejarlo, el ayuntamiento de la capital, que está en su fondo, se sumó al día de la gantacha gratis. Y como usted puede apreciar, se invitó a todos los que vengan aquí de la playa nacional. Se consignan a comer totalmente gratis, gratis. Este año la dinámica me acompañó un poco, ya que, por ejemplo, el primer año de la feria, el gobernador Ricardo Gallardo anunció que habría dos días de comida gratis, un día que le correspondería invitar a su mismo gasto en la comida una soledad, y luego el día de hoy se sumó menos 10 a 10 días, pero, al río cerrando su alimentación, bien los círculos y ganar a su gana, está para todos los necesarios de la radio nacional. Y bueno, como usted mi presidente medicina, y ahora soy el negro de 노래ana humana. Los demás panelistas representan por el ganador de los que vengan aquí, la corteja cooperativa en la misión fresca. y es que al principio de esta transmisión les mostraba como las personas van entrando aquí a la maestra de autonómica de la serie Nacional Potosita porque les están entregando tres dos felices, tres dos felices con el hotel, a un platillo y a una avenida y le preguntamos a la gente en el ayuntamiento ¿qué cosa es la dinámica en el ayuntamiento de la maestra de autonómica? el cual al inicio de la entrada de la maestra de autonómica es válido para que les tengamos como una bebida y en el ayuntamiento de la maestra de autonómica está prestando un papelito para que usted lo vea en cámara estos son los dos felices que te dan uno es válido por una bebida y el otro por alguna comida que tenga todas de aquí de los puestos que traen de la maestra de autonómica ahora sí que ahora sí que se pusieron guapos como lo dicen ahí con los autores que están escuchando el fondo el alcalde está consintiendo muy bien con todas las personas que están ahí que vienen a visitar que vienen a visitar a señores de la maestra de autonómica ahí tenemos una muerta de salida y 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 como es una transmisión en vivo pues a veces suele fallar el micrófono pero ya 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 quedó bueno le comentaba que el día de hoy aquí en la muestra gastronómica en la feria nacional potosina es el ayuntamiento de san luis potosí se está invitando a todas las personas que asisten a la feria a disfrutar de un platillo totalmente gratis le explicaba que la dinámica consciencia en que en la entrada de la muestra gastronómica le entregan tres papelitos uno con el que usted registra el número de persona en la que van y otro para que cambie por una bebida que se le están dando en la entrada y el de la comida que puede ir a cualquiera de estos estantes que usted está apreciando en la cámara para que solicite un platillo totalmente gratis mire aquí se los muestro nuevamente en la cámara para que usted vea los papelitos que está regalando el ayuntamiento de san luis potosí los cuales puede cambiar por una comida y por una bebida y se me hace bastante interesante la dinámica ya que anteriormente pues ellos regalaban las tradiciones enchiladas aquí tenemos un estimado que ya siempre ¿cómo estás? ¿ya comiste? ¿qué pediste? ¿ya fuiste a comer o qué? te invito a todas las personas, diles que se vengan todas, te invito a todo el país que vengan a comer y gratis gracias ahí está nos muestran que todas las personas vienen a comer aquí tenemos las personas que están comiendo sacahuil tamales huevito burritos que hasta a mí se me antojó los olores aquí en la muestra gastronómica están a todo lo que da bastante interesante bueno, también comentarle que hay una fila preferente para las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad para que ellos puedan entrar primero y también hay otra fila para todas las personas que están formándose aquí tenemos algunos que ya están esperando su platillo es lo que le mencionaba mire usted llega, se forma, entrega su papelito y le dan algún platillo ahí está ahí nomás para que se dé un taco de ojo disculpe me llaman la atención las gorditas de que son las gorditas? son bocoles tienen frijoles cebolla, cilantro y chile verde y estamos dando una huastecada para comida gratis esa es su especialidad así es, la huastecada lleva de todo lo que vendemos aquí y que como ve el día de hoy que el ayuntamiento se puso guapo y invitó a todos los visitantes de de la feya a comer gratis no, pues excelente y deberían de aprovechar todos para que vengan a comer aquí ahí está como se llama su restaurante resúmanos claro, es Tancanwitz huasteca, 100% comida huasteca es la primera vez que vienen aquí en la feria o ya es una tradición? ya hemos participado durante 20 años o sea que ya tenemos callo en esto que vengan a comer huastecadas ahí están la verdad es que se ve bastante delicioso lo que le he mencionado miren, entregan su papelito y ya le dan su platillo que están en el centro diga usted comente ahí en los si ya vino aquí a la feria disfrutar de los platillos típicos de San Luis Potosí Bastante interesante Donde quiera que usted voltee Las mesas están llenas Y todos se ven Bastante felices La verdad es que yo también estuviera feliz Y es que el día de hoy Pues está festejando Al santo patrono del estado San Luis Rey de Francia Y pues no hay mejor Forma de festejarlo que El venirse aquí a la feria Y disfrutar de Un platillo totalmente gratis Miren nomás Un buen taquito de ojo Hasta aquí nos va a estar Pregunten aquí en comentarios pues El día de hoy supuestamente Están diciendo que hasta Que se acabe la comida De todos los puestos Pero Pues usted está viendo el gran número de personas Entonces yo le calculo que Por lo menos Unas dos horas más Estará este evento de Comida gratuita Un saludo de Bueno ya mejor nos acercamos Para no mentirle Nos acercamos a las personas Que están aquí del staff Del ayuntamiento De la capital Y nos platican Que tienen previsto Que hasta las seis Van a estar Entregando los Boletos Para que usted Vaya Y pida Cualquier Platillo Que se le entoje aquí De la muestra Gastronómica Entonces Pues hasta las seis Todavía quedan bastantes horas Es hasta las seis Hasta que la comida se acabe Entonces vamos a ver Qué pasa primero Pero pues sí Todavía hay tiempo Mire Aquí está la fila De todas las personas Que van entrando Hace dos días Le tocó a Soledad Y hoy le tocó Al ayuntamiento De San Luis Potosí Pues bueno Vamos a terminar Esta transmisión Ya Le comentaba Que se tiene previsto La entrega De estos platillos Gratuitos Hasta las seis De la tarde Entonces pues Todavía alcanza Véngase Y disfrute De los mejores platillos Que tiene San Luis Potosí Yo le invito A que esté pendiente De las redes sociales De Código San Luis Así como Su página web Soy Víctor García Seguiremos informando